Estamos aquí frente al doctor Cristian Batista, Cristian Batista Medina. Medina Batista. Medina primero. ¿Y por qué Medina primero? Mi papá es Medina, mi mamá Batista, mi mamá Batista. Don Cristian, felicidades, feliz año nuevo. Gracias vecino, gracias por darnos la oportunidad de realmente expresarnos a través de este medio. Entendemos que es el más visto y el más buscado por todos los que tienen interés en que la sociedad realmente cumpla con su debido a muchos. Gracias doctor, como tiene que ser. Un ejemplo para usted también, así mismo. Doctor, cuénteme, ¿qué le sucede en este nuevo año? Mira, me he acercado a la prensa que hace ocho meses que estoy tratando de evadir por llegar a este hotel. Porque en realidad yo entiendo que con relación a mi condición de abogado hay un trato armonioso y benigno con relación a lo que es la fiscalía de esta ciudad. Pero, ¿qué sucede? Tú sabes que los abogados tenemos todo tipo de casos. Y aquí tenemos un proceso donde se han robado seis vacas y seis becerros hace ocho meses. O sea, vacas que son cortadoras de leche por la mañana y por la tarde. Se ordeñan dos veces al día. Dos veces al día. Vaca de super calidad. Alguien se la ha robado, alguien se la ha llevado de su territorio en virtud y razón de que estaba tentando ahora, después que se descubrió quién era que tenían las reces. Porque en principio, aunque uno de los empleados había dicho que era el señor Santo Mercedes de la veterinaria que se la había llevado, lo que tratamos fue de dialogar a ver con Sando que, ¿por qué le ha pasado eso? ¿Y fue cierto que Sando se llevó la vaca? Sí, no, y él lo mantiene. Inclusive acaba de hacerle una cuestión que es lo que me acaba de sorprender. Lo que me ha hecho es venir a los medios de comunicación. Sando fue citado ante la justicia y dijo que no iba para la justicia, que la justicia del Seibo no servía y que la justicia del Seibo no lo podía juzgar a él. ¿Cómo? Sí. ¿Y usted sabe lo que se atrevieron? A mandarle una instancia de algo así, donde dicen cuáles fueron las razones por qué robó. Dicen que las razones son porque nuestro cliente le debía un dinero de unos insumos. Y por eso él, de forma como fue y parte, fue y se llevó la vaca. Y según dice el 379, en un artículo del Código Penal Dominicano, todo aquel que se lleva la cosa sin anuncia del dueño, se hace reo de robo. Entonces, esto es un robo donde quiera que lo lleven. Yo no estoy diciendo que él sea reincidente en la misma, pero eso fue un robo que hizo. ¿Cómo va a ser? Sí. Y en esa tesitura, oiga, nos sorprende que el magistrado procurador fiscal, Jaime Mota Santana, nos diga hace un rato, porque vamos a convocarlo con hoy para que diera la orden de arresto del mismo, porque lo citó y no compareció, que a través y a través de una instancia que hace un abogado, un abogado, un abogado, un abogado, un abogado, un abogado. Yo soy parte, e inclusive dirigí la justicia de forma tal, cuestión de verdad que me sorprende, porque yo no soy gente de ir a los medios de comunicación a hablar de nadie ni a meter chisme, pero no sorprende porque inclusive ya habíamos recibido amenaza del señor Santos, que fue al centro donde nosotros trabajamos, que no debemos mencionarlo, un centro diferente a la justicia, y nos dijo que hiciera lo que nosotros quisiéramos, porque él tenía a Mario Calbucia como abogado, yo le dije que Mario Calbucia no era más abogado que ninguno de nosotros, ni los abogados del Seibo. Parece que Mario Calbucia no pudo trabajarle a él, y ha buscado a un muchacho de aquí del pato, donde inclusive hay dos abogados que se le han negado, que se han salido, que le han dejado el proceso, porque realmente han entendido que él lo que hizo fue una falta. Él ha sometido ahora a un proceso, que yo le dije, pero vete por la vía legal y cobra por el cobro de pesos. Por ejemplo, la situación de tu caso con relación a la deuda, pero no tiene nada, devuelve esa vaca. Él dijo que no, que con esa vaca se va a cobrar, porque ese dinero es lo que no es bien pagado en Nueva York. Porque nosotros no como entendemos cómo realmente, cómo es posible esa situación. Por lo que nosotros estamos dando la alerta, porque esto va a terminar en la haya, que hay que terminar en la haya, nosotros gracias a Dios tenemos visas para el mundo. ¿Cuántas vacas eran? Eran seis vacas y seis becerras. Que a la altura de este caso, la becera tiene que estar, por lo menos tiene que estar, de 15 arrobas. ¿Qué cantidad de leche se producen en esta vaca diario? Oh, pero nos dice el propietario, que de 16 a 18 botellas en la mañana y la misma cantidad daban en la tarde. 32 botellas de leche cada una. Cada una, y multiplíquela por seis. ¿Por seis qué? Por seis vacas, porque había seis vacas y seis becerras. Y entonces la multiplíquela por el pago que le hacían mensualmente a él. Pues ya usted sabe. Y él que se le vía el ciento y cinco mil pesos, porque mi cliente no niega que le debía de insumo, pero fue que mi cliente tuvo un accidente, inclusive fue él le notificó que tenía un accidente, que le aguantara ahí. Él lo que hizo fue que fue y se robó la vaca. Entonces, usted como abogado, ¿qué procede? ¿Qué irán a hacer con el señor Santos? Hacerle un llamado al procurador fiscal, Papito, que es un hombre que siempre anda detrás de los ladrones de reses. Porque los ladrones de reses no solamente son los que la llevan del otro lado. Este hombre fue en la noche, fue con una trulla, fue armado, se llevó la vaca. Justifica que la tiene porque le debe. Y todavía dice que él es el que la va a sumar tarde. Entonces, ¿en qué creemos? O es que Papito no es el jefe de la fiscalía, del Ministerio Público, de la sociedad. Eso es lo que nosotros queremos saber. Que se actúe porque de lo contrario esto va a llegar a la última consecuencia. Porque no nos vamos a parar hasta que no veamos ese hombre detrás de la reja. ¿Su cliente cuánto lo debe a él? Ciento mil de pesos, no lo niega. Pero que una vaca de esas supera los ciento mil y pico de pesos. Una sola red. Pero que ya no pueda haber negociación porque ya lo que hubo fue un dolo, lo que hubo un robo. ¿Qué tiempo tiene este señor que se desalpecó la vaca? Ocho desde mayo. ¿Desde mayo? Desde mayo, cuando la lluvia. Fue apareció la lluvia y la llevó en la noche. Entonces, solamente el leche estaba para pagar eso y que él tenga que pagar los daños y perjuicios que este joven está padeciendo. Entonces, ¿cómo realmente se puede hacer justicia cuando un cualquiera, un cualquiera porque porta una pistola o porque tenga un negocio, dice que la llevó porque a él le deben y que le lleve a toda esta constitución y que él la va a subastar? Si no tiene abogado, que el oriente sea abogado, que vuelva a la universidad. Que no es tú el que le pone una toga de abogado. Que mira a ver cuál fue el abogado que dice eso porque eso no corre por ningún lado. Usted no puede ser juez y parte en ninguna parte del mundo, ni en su casa. ¿Su nombre, doctor? El doctor Cristian Medina.